Contra vientos y marea Seguiré tu camino Aunque fuerte la tormenta Seguiré tu destino Contra vientos y marea Seguiré tu camino Aunque fuerte la tormenta Seguiré mi destino Aunque no tenga fuerzas Y angustos y el camino Aunque la circunstancia sea difícil Jesús Aunque no tenga fuerzas Y angustos y el camino Aunque la circunstancia sea difícil Jesús En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré Aunque ande por el desierto Y afligida está en mi alma En ti confiaré Aunque ya no tenga nada En ti confiaré 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 Yo confiaré Yo confiaré Aunque no tenga fuerzas Yo confiaré Yo confiaré Aunque me sienta sola Yo confiaré Aunque ande por el desierto Yo confiaré Contra viento sin marea Seguiré tu camino Y aunque fuerte la tormenta Seguiré tu destino Contra viento Y mareas Yo seguiré En ti confiaré 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 En ti confiaré